En realidad nosotros, como dijeron, estamos en la parte de la organización como un nuevo espacio de trabajo, el de las cooperativas para personas en situación de discapacidad. Si bien nuestra cooperativa surge para dar respuesta a esa problemática, la problemática básicamente del trabajo, la cooperativa no es sólo para personas en situación de discapacidad, sino que está integrada básicamente por personas que necesitan trabajar. Y bueno, estamos participando de estas jornadas con muchas expectativas porque siempre la vinculación con todos los actores es enriquecedora y esperamos que se elabore un documento a partir de la disertación y del intercambio de experiencias y de saberes para que tracen los lineamientos a seguir trabajando en el futuro. En el caso nuestro, nosotros ya somos una cooperativa de trabajo, digamos, y funcionamos como tal, como funciona cualquier otra cooperativa. Así que bueno, la experiencia nuestra es esa, la de estas nuevas vinculaciones, estos nuevos espacios de trabajo. Dentro de CIPDIN tenemos un programa de orientación vocacional y de inserción ocupacional con apoyo para personas con discapacidad y hay mucha gente trabajando atrás de esto para que las personas puedan incluirse laboralmente. Y bueno, siempre nos falta esto, nos falta. Se ha avanzado mucho en esta inclusión, pero bueno, hay todavía algunas puertas por abrir. Y bueno, nuestra mayor expectativa era sobre todo la participación de las empresas o de las organizaciones que, bueno, nos permiten esto, incluir a los estudiantes. En nuestro caso, primero con una formación laboral, con la idea de ver la posibilidad de que se incluya ya en un trabajo formal. Vemos que es importante la participación de integrantes de distintas instituciones, de los propios empresarios que mencionaba recién. Sí, sí, la idea es que hay muchas instituciones trabajando en esto también, con distintos objetivos, apuntando hacia diferentes formas de trabajo, pero creo que todos queremos lo mismo, que las personas con discapacidad puedan hacer efectivo su derecho a trabajar, a tener una vida digna, como cualquier otra persona de nuestra sociedad. ¡Gracias!